La Caja de Crédito de la Unión y Sucursal Anamorós realizó la entrega de uniformes deportivos a los 18 equipos que conforman el torneo navideño realizado por la Alcaldía Municipal del municipio de Anamorós. La Caja de Crédito de la Unión y Sucursal Anamorós En este momento podemos observar la alegría como el entusiasmo de cada uno de los líderes de estos equipos y esperamos que ellos pues lleven este mensaje a su comunidad de que la Caja de Crédito de la Unión está en la proyección social especialmente apoyando el deporte. La Alcaldesa Araceli Contreras expresó que uno de los objetivos de la municipalidad es seguir apoyando el deporte en todas las áreas. A los equipos participantes en el torneo navideño y por supuesto verdad mi administración se ha caracterizado por gestionar y estamos trabajando de la mano con la empresa privada agradecer verdad a la Junta Directiva, a Don Pedro de la Caja de Crédito de la Unión por este apoyo invaluable que nos han dado proporcionándonos pues patrocinándonos los uniformes que están utilizando, que van a utilizar perdón los equipos que están participando en este torneo tan exitoso. El organizador del torneo navideño dio a conocer sobre los avances que se están teniendo. El torneo de un inicio se hace en dos grupos en el cual lideraban ocho equipos en cada grupo, nueve equipos perdón en cada grupo y de esto cuando se pasa a la segunda fase clasifican seis de cada grupo. Ya en esta fecha ya estamos en la segunda fase donde ya tenemos dos grupos de seis y seis, se va a jugar un tipo liguilla donde de acá van a jugar los seis de un grupo contra los seis del otro grupo y van a ir sumando en una sola tabla. Los ocho que clasifican son los que pasan a cuartos de final. Ya las llaves ya están establecidas y así se desarrolla el torneo. La final siempre es en la cancha municipal, se está tipulado que sea para el 21 de diciembre, esperemos que todo marche bien, pero la fecha está programada para el 21 de diciembre. Informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paneagua.